Dice, analicen antes de tirarme, si en el camino te puede estrellar Eres el hombre que la liga no da, quiero que sepas que conmigo tú no podrás competir ¡Barraco! Vete, me verás que te canto, ¿sabes? ¡Barraco! A toda la chica que tenga algo de yes, ¿quieren girarme? Tiren pa'lante, soy un guerrero y no van a intimidarme Ten cuidado, si saben que la gente a mente yo vengo disfarando, ¡muérete! Feliz, rica, potente, por todas las chicas, decir que la pinta se enciende No puedes pararme, gringo y baby, resta de este año retumbando a la muerte Y si me tiras, busca tu maqueo para que sepas que yo no me da la liga ¡Analicen! Antes de tirarme, si en el camino te puede estrellar Eres el hombre que la liga no da, quiero que sepas que conmigo tú no podrás competir ¡Barraco! Vete, me verás que te canto, ¿sabes? ¡Barraco! ¡Barraco! No puedes pararme, gringo y baby, resta de este año retumbando a la muerte Y si me tiras, busca tu maqueo para que sepas que yo no me da la liga ¡Analicen! Antes de tirarme, en el camino te puede estrellar Eres el hombre que la liga no da Quiero que sepas que conmigo tú no podrás competir ¡Barraco! Vete, me verás que le canto, ¿sabes? ¡Barraco! Hasta de la chica que tenga el poder, ¿quieren girarme? Tire pa'lante, soy un guerrero y no va a intimidarme ¡Ahora es que viene el gringo a matar! Si tienes alguna duda no puedes preguntar ¡Por qué la tarima yo soy el criminal! ¡Y esa cabeza que se quiere estrellar! ¡Este año no me chiste! ¡Eye, gringo ya le mete! ¡Por su persona, me oye de oro! ¡Bot the fuck con tu min, si quieres la fama! ¡A mí no me interesa lo que hable, soy mi espalda! ¡Who the fuck do you think you are? ¡El gringo este año viene a matar! ¡Este año! ¡Este año! ¡Año! ¡Pues buscar a la manera de tenerme! ¡Ay hombre! ¡Que me espera igualarme! ¡No puede! ¡Para las más brillantes! ¡Sabe que tengo el estilo, pues puedes eliminarme! ¡Pues buscar a la manera de tenerme! ¡Ay hombre! ¡Aguarme! ¡Puede!